¡Mamá! 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 ¡Mam Hoy es un día especial Para decirte Que con tu encanto brillante Nos cautivaste Ahora sí se encontraron los hermanos Sentimos el pasar Desde el fondo del alma Voy a mandarle un saludo Leti, la güerita de chocolate Manuelito Monse Y Juan Mentiras ¿Tú eres Juan? ¿Tú eres Juan? Ya vimos quién es Juan Al que se chingaron atrás del saguán Ahora dice que no es Juan Y ahora muy contentos nosotros En este espacio de música, sabor y alegría Para que usted baile un poquito de todo Tenemos dos presentaciones aquí En este salón Y le vamos a dar con todo sentimiento A la gente que le gusta bailar La linda y hermosa música Le mando un saludo para el vampiro El More Y Dianita Salcero de corazón ¿Quién es el vampiro? ¿Dónde está el vampiro? ¡Ah! Ahí está el vampiro Ahí va para los hombres Ahí está el vampiro El que la chupa ¿Eh? Sí, ¿verdad? Es el que la chupa Ahí está el vampiro Un cordial saludo para él Digo eso en buena onda Porque los vampiros chupan ¿Verdad? De repente los agarra Donde menos usted piensa Si no pregunten A Gabi de Culhuacán Un cordial saludo para ella Y venga un poquito de todo Agárrenlo Un poquito de sentimiento Evelyn Ross Santana Tacoté Con mi pata ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Yayacito! ¡Venga! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahí va ¡Vamos! 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 A ese invadero No está conmigo Es que son A ese invadero Que es la cumbia del sol Se le dio la cumbia Cumbia del sol Y el horizonte Se ve aclarar Y que contentos Todos están Bailando cumbia Cumbia del sol A ese invadero Que baila conmigo el corazón ¡Venga mi sobrito! A ese invadero Que es la cumbia del sol ¡Challancito! ¡Venga! ¡Este es rayo de los ojos rojos! ¡Vamos! 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 ¡Este es muy sano! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con sesión Blacadés! ¡Vamos tambores, señor mío! ¡Savineros! ¡Vamos con él! ¡Otra vez, otro amigo! Quiero rompar conmigo el pezón ¡Ae, cimbalero! ¡Que estén las cumbias del sol! ¡Otra vez, otro amigo! ¡Que estén las cumbias del sol! ¡Que el horizonte se ve aclarar! ¡Y que contentos todos están! ¡Bailando cumbias, cumbias en el sol! ¡Ae, cimbalero! ¡Vaya conmigo el pezón! ¡Ae, cimbalero! ¡Que estén las cumbias del sol! ¡Qué bonito, señor! ¡Qué bonito! ¡La botellita de sabor! ¡Qué melo! ¡Qué bonito, señor mío! ¡TresВО entren mucho! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos amores! Paparanacho y brenda de Boguetoca Sonido estelar histori, sonido estelar histori, ayochi malhuacán Sonido estelar histori, sonido estelar histori, sonido estelar histori, ayochi malhuacán Sonideros.net